Un joven de 20 años de edad resultó herido por arma de fuego en el sector de Cañaveral. Jesús Alcedo Quiceno, de 20 años de edad, habría llegado a uno de los establecimientos comerciales abiertos al público en este sector, en donde en medio de un intercambio de palabras con otra persona que se encontraba en el lugar, atenta contra su integridad, dejándolo malherido. El día de ayer en el sector Cañaveral se presentó un delito de sangre donde resultó lesionado a un joven de 20 años, el cual presenta dos impactos con arma de fuego en la parte de su brazo derecho y dos en la caja toráxica al lado derecho. Esto se presenta, de acuerdo a las investigaciones, de una riña que se presentó un intercambio de palabras entre un ciudadano y el señor que conducía un vehículo Volkswagen, el cual inmediatamente fue trasladado hacia el sector de la unidad médica del hospital. En ese momento lo que se pudo apreciar por medio de los videos y demás de las versiones, entrevistas realizadas a los posibles testigos que se encontraron en el lugar, es un intercado, un intercado que se presenta entre ellos, donde hay un cruce de palabras y donde esta persona desenfunda un arma de fuego y propina los disparos hacia el ciudadano. Salcedo Quiceno logró salir del lugar en su vehículo hasta unos kilómetros más abajo, en donde descendió del mismo en búsqueda de ayuda. En el sector de Caña Bral, él maneja un vehículo negro Volkswagen, como él está dentro del mismo vehículo, pues el instinto de supervivencia lo llevó a movilizarse hasta el punto de la estación de servicio, donde él se baja y ya pide ayuda, desplomándose en el lugar, inmediatamente siendo evacuado por unos transeúntes que iban en ese momento, que gracias a ellos logran inmediatamente trasladarlos hacia el sector del hospital. En este momento ya la unidad de investigación criminal de Policía Judicial Sijín se encuentra en la investigación y esclarecimiento de estos hechos. Hasta el momento, el hecho es materia de investigación de parte de las autoridades para determinar las causas de este caso. Entre tanto, el joven Jesús Salcedo recibe atención médica en el hospital regional.